Hola a todos, mi nombre es Jojo Fernández y en este vídeo vamos a ver cómo instalar el navegador web Google Chrome y el complemento para Hangout en Google Talk Plugin en Ubuntu, Debian o derivadas de ambas como Linux Main y cualquier derivada de Debian o de Ubuntu. La instalación realmente es bastante fácil y no requiere ningún conocimiento especial. Simplemente abrimos el navegador web en este caso me encuentro en Ubuntu 14.04.4 Trusty y bueno nos vamos a la web principal de Google podemos picar aquí mismo a la derecha arriba escogemos más aún más de Google y lo vemos por aquí Google Chrome y gracias a que ya vemos la descarga para Linux disponible y para Fedora OpenSUSE. Gracias a que Google empaqueta en .deb el navegador para Ubuntu, Debian y derivadas pues simplemente debemos escoger el de nuestra arquitectura en mi caso tengo Ubuntu en 64 bits así que ya está marcada por defecto le digo aceptar y guardar archivo. Esperamos a que se descargue el .deb y mientras tanto podemos ir buscando el plugin Google Tal Plugin por si hacemos conferencias en Hangout de Google pues nos es necesario. En el mismo buscador de Google ponemos Google Tal Plugin y ya nos lleva automáticamente a la web de Hangout y desde arriba a la derecha descargamos complemento .deb 64 bits nuevamente para Ubuntu y Debian clicamos en descargar guardar archivo y lo tenemos aquí ambos podemos minimizar y ahora simplemente carpeta descargas y aquí vemos ambos ambos el plugin y el navegador podemos instalarlo entrando en una terminal con sudo dpkg-i pero bueno para hacerlo más fácil para los principiantes vamos a usar un instalador gráfico que sería como en terminal pero con interfaz si no lo tenéis podéis instalar gdebit sudo yo lo tengo instalado simplemente voy a escribirlo para que sabéis gdebit le damos a ok a mí me va a decir que la tengo ya instalado como ahí está dice que esta es la versión más reciente pero en vuestro caso si no lo tenéis pues instaláis el paquete gdebit una vez que tenemos gdebit instalado picamos en el google chrome.deb y abrir con yo ya lo yo ya lo he puesto predeterminado para que para que me abra con gdebit si no lo tenéis predeterminado clic derecho propiedades y en abrir con elegís elegís por ejemplo gdebit y aquí abajo establecer como predeterminada como yo ya lo tengo pues nada el clic derecho abrimos con gdebit esperamos que se cargue si hiciera falta alguna dependencia opcional pues no lo nos lo diría y aquí en estado todas las dependencias están satisfechas así que le damos a instalar paquete metemos nuestra contraseña de administrador y ya pues nos instalaría el paquete punto de el proceso punto de lo mismo que si los que si lo instalamos por por ejemplo por con de d pkg y por terminal pero con interfaz interfaz gráfica instalación finalizada le damos a cerrar cerramos aquí y el plugin si termina que el plugin clic derecho abrir con el instalador gdebit todas las dependencias están satisfechas si hubiera alguna nos daría una lista y al darle a instalar paquete pues ya se instalaría nuevamente las dependencias eso sí teniendo conexión a internet por supuesto el plugin instalado nuevamente y ya está navegador google chrome con y el plugin para handouts una vez que ya lo hayamos instalado ambas cosas en el proceso durante el proceso de instalación ambos paquetes nos ha agregado un repositorio para sucesivas versiones pues se va actualizando no al mismo tiempo que google va actualizando el navegador se nos ha ido aquí en etc apt source punto list punto de y aquí veis como el google chrome punto list es el que se nos ha agregado si lo abrimos vemos la línea la línea del repositorio de la propia google con su navegador a cada nueva versión cuando actualicemos ya sea vía terminal o el listo el listo el actualizador propio de ubuntu pues se nos irá actualizando google chrome a cada nueva versión que google lo lance para el plugin exactamente igual no vemos aquí la la línea del repositorio que nos ha agregado automáticamente y se nos irá actualizando a cada nueva versión de una automática no hay que preocuparse los demás los demás pues son cosas que yo he ido instalando antes que explicaré en otros tutoriales cerramos y ya simplemente ponemos aquí google y lo tenemos aquí para que verlo vamos a ver para para ver las ventanas la misma apariencia podemos picar e inclusive con el derecho a mantener en el la pantalla el lanzador en el das lo ponemos arriba al lado de de firefox y podemos aquí configuración y le podemos decir que utilice barras y utilizar bordes y barras de título y lo demás ya lo vamos configurando a nuestro gusto y a nuestro a nuestro antojo y si lo tendríamos por aquí está nada más nuestro navegador google chrome instalado y pues ya lo configuramos cuando tengamos un ratito espero que os haya sido útil este vídeo nos vemos